La violencia sexual a niños y adolescentes es un tipo de violencia, puede ocurrir con o sin contacto físico. Sin embargo, las consecuencias son innumerables y en muchos casos irreparables, pues pueden llegar al suicidio. ¿Pero cómo identificar al agresor? Lamentablemente no existe una manera de saber a partir del tipo de personalidad o la conducta social, pues los agresores sexuales circulan disimulados en el entorno familiar y social. Justamente para Luzmila Palazzo, especialista de protección y desarrollo adolescente de UNICEF, esta condición es una problemática, pues la relación que establecen los abusadores con el niño está basada en amenazas, control e intimidación. Es tan difícil porque topa temas de relaciones privadas, afectivas en el ámbito de la familia muchas veces, ¿no? Lo que también genera una confusión para el niño que no es tan fácil, porque el abuso sexual en general es cometido por personas que el niño sí tiene un vínculo afectivo, sentimental, y esto no es tan fácil para el niño entender, un cariño, una forma de acercar a él. Él no sabe en un primer momento si esto es o no es amor o una representación de afecto. Pero el abuso sexual topa una parte muy profunda, muy íntima, ¿no? En las emociones del niño y por eso las consecuencias son muy graves, porque yo voy a confundir el tema del afecto y yo voy a elevar eso por toda la vida. Esta situación triste pero real es a la que se enfrentan muchos niños y jóvenes y a la que se busca prevenir a través de la séptima pregunta de la consulta popular propuesta por el presidente Lenín Moreno, la cual plantea que los crímenes sexuales contra niños, niñas y adolescentes no prescriban nunca. ¿Por qué esta pregunta? Porque esos crímenes, sobre todo cuando se cometen contra la niñez, se encuentran impunidad por el silencio y el temor, o la indefensión de los niños, que amenazados por el criminal, no denuncian ni cuentan el horror que están viviendo. Peritos así no pueden compararse con ningún otro. El abuso sexual incluye otras formas como la exhibición de pornografía, fotografías a menores en poses sexuales, o contactarlos vía internet con propósitos sexuales. De acuerdo al Consejo de la Judicatura, durante el 2016 ingresaron 11 causas por comercialización de pornografía con utilización de niños y adolescentes, de las cuales fueron resueltas 6, mientras que en este año, hasta el mes de agosto, ingresaron 9 y fueron resueltas 3. No solo es el tema de la imprescriptibilidad, también es el tema de mejorar los sistemas de acompañamiento de las víctimas, comenzar con campañas para que las víctimas, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violaciones sexuales, denuncien, pierdan ese miedo y puedan denunciar. ¿Pero qué hacer si se conoce de un niño o adolescente víctima de abuso sexual? Lo primero, según UNICEF, es realizar una escucha adecuada, sin culpar ni juzgar a la víctima. Es necesario garantizarle protección y ayuda. Inmediatamente se debe llevar al niño a una revisión médica y denunciar el caso. Es prioritario que el abusador o el presunto abusador no esté cerca de la víctima. No deje que el abuso sexual contra los niños y jóvenes quede en la impunidad. Es necesario su denuncia. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.